Para este pollo al canca se necesita merquén, sal, páprica, pimienta, esto se mezcla, también se necesita cerveza. Se le saca el exceso de grasa al pollo. A este le voy a hacer el corte mariposa, el cual consiste en hacer un corte por la espalda y abrirlo. Le colocamos los aliños. Se introduce en una bolsa Ziploc. Y va la cervecita para adentro. Se deja reposar unas 5 horas. Ahora nos vamos al fuego. Tengo esta parrilla viejita que todavía hace maravillas. Un poquito de carbón y fuego con él. Mientras está listo el fuego, preparo el asador canca. Observen quién se acerca. Es una señora loquita. Ya la parrilla está casi lista para comenzar. Un poco de leña seca para darle ese toque ahumado, y coserlo también. Pasaron las 5 horas. Encerramos el pollo en el canca para que comience a dar vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. ¡Gracias! En un atomizador preparé cerveza, limón y sal para darle más sabor al pollo y no se seque. Cada media hora se sigue humectando y dándole sabor al pollo. Llevamos 1 hora y 45 minutos. La temperatura interna es de 60 grados. Tiene que llegar a los 79 grados. Luego de 2 horas y 20 minutos, está listo. ¡Por fin! Está jugosito y dorado. Ahora, lo más importante, probar y saborear y ver si la espera rindió sus frutos. ¡Suscríbete al canal! Una verdadera delicia, este pollo. Sabroso, jugoso, exquisito. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!